El amor es un encuentro terrestre, una desnuda realidad, es un destello fugaz. El amor es un encuentro celestial, es un encuentro fatal, que me llegue a pasar el amor. El sonido del sol azota el canto de Dios y mi amor, paseo a paso, tu lento caminando, con el tenedro de amor. El amor es un encuentro natural, es un encuentro natural. El amor es un encuentro natural.